¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola! ¡Hola, bacheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un audio para el canal y esta vez estamos con Free Fire Y bueno, bacheros, pues como ven ustedes, por aquí estamos dentro del pastelite de batalla del mes de julio Y pues bueno, ya el mes se está acabando Y ya también pues se está acabando el tiempo para comprarse este pastelite Pero es que la verdad que, pan al cibernético, pues es que el pastelite no incita a que lo compremos, ¿vale? La verdad que a mí no me gusta para nada, no sé ustedes, me dejan en los comentarios Pero a mí para nada, para nada me gusta este pasecito de elite Y además que no llegó en descuento y eso es lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces vamos a ver por aquí, si es que llega de pronto, o sea, vamos a ver en lo que sería la ruleta de la suerte Se suponía, donde estábamos esperando a que llegase este pase elite Y no llegó porque si nos venimos a recompensa, pues fíjense que no está lo que sería el pastelite Encontramos bastante rellenito por ahí, bastantes cositas que lo adquirió, pues me sale en la parte de abajo Y entonces, uy, ojito con esto, ojito con estos dos objetos Que estos dos ítems son bastantes viejos dentro del juego Y los ponen aquí en esta ruleta de la suerte Pero bueno, se me olvida que Karina de exclusividad no conoce Entonces, bueno, a ver, el pantalón este está bonito, creo que esto hace parte, ajá, de esto Y también de esto La verdad que es bonito el pantalón y el saquito, pues la parte del cabello, pues no entiendo Y lo mejor de este, digamos, de este evento es lo que serían, pues las cajitas Donde podemos encontrar los tokens para mejorar la XM8 La dragón flama azul, que sería la K47 Y la caja megalobón alfa, que sería para la SCAR evolutiva ¿Listo? Y pues de pronto esta skin estaría bonita que saliera Yo creo que sí, esta es la skin femenina del trajecito que tenemos en la ruleta de la suerte Entonces, bueno, pues vamos a girar esto, a ver qué pasa A ver, a ver, a ver, a, a, a Bueno, 80% descuento ¿Qué nos podemos conseguir aquí? Pues lo mejor Que serían las cajitas para mejorar las armas ¿Listo? En este momento tenemos lo que sería 10 cajitas de dragón flama azul por 100 diamantes Obviamente es muy bueno, ya que cada cajita de estas en la tienda cuesta 50 diamantes O sea, con 100 diamantes solo me podría comprar 2 cajitas Y aquí con 100 diamantes me estoy pudiendo comprar 10 cajitas Que lo normal es que esas 10 cajitas valgan 500 diamantes Entonces, simplemente no las compramos O sea, es que la verdad que vale demasiado, demasiado la pena ¿Listo? No las compramos Ahí las enviamos a nuestro inventario y vamos a actualizar A ver si de pronto sale algo bien bueno Eh, bueno, pues tendríamos aquí las cajitas del megalobón alfa Y vamos a ver, ahí podemos volver a girar lo que sería la ruleta Y nos puede tocar o 90% de descuento o 9 diamantes O bueno, el 85% de descuento todavía está bastante Bueno, 75% de descuento 125 diamantes Igual, sigue siendo bastante barato Nos las compramos Ahí está, otras 10 cajitas para las car megalodón Que tengo bastantes cajitas Voy a ver si les subo un video abriéndolas todas Y mirando a ver cuántas armas pues podemos subir de nivel No creo que pueda llegar alguna al nivel máximo Pero vamos a ver, en este video se los voy a estar mostrando ¿Listo? Ustedes se pueden pedir saluditos para que en otros videos yo los salude Los invito a que me sigan en Vigo Live También ahí está mi TikTok, está mi Instagram Y está el grupo de WhatsApp para que se unan ¿Listo? Entonces, bueno, en Vigo los espero para los directos de todas las noches Un saludito por aquí para Arcángel Y vamos a actualizar y vamos a girar nuevamente ¿Listo? Entonces actualiza Uy, ojito porque ya nos piden diamantes Pero bueno, vamos a dar los nueve diamantitos Y ojo porque nos ponen aquí cajitas de la XM8 Y nos pueden tocar por nueve diamantes ¡Ojo! ¡Ay no! 70% descuento Y no, ahí sí ya lo dejamos hasta ahí Paccheritos, entonces bueno Una en verdad que no haya llegado el facilite en descuento Le quedan 30 horas para que pues llegue O sea, para que de pronto Karen aponga algo Que la verdad que no creo Solo he visto que pasó dos veces Que de la nada faltaban dos, tres horas para terminar el pase elite Y pusieron un evento La verdad que esa noche todo el mundo flipó Porque es que literal, no, faltaba como una hora El pase elite se acaba siempre a la medianoche Y a las 11 de la noche llegó Incluso fue en este evento de la ruleta de la suerte No me acuerdo en qué pase fue Pero fue hace mucho tiempo que pasó eso Porque la comunidad estaba presionando bastante De que el pase elite no llegaba en descuento No llegaba en descuento No llegaba en descuento Y a última hora metieron este evento de la ruleta de la suerte Y lo pusieron ahí Entonces bueno Me acuerdo muy bien Porque yo me había comprado el pase elite Como eso a las 9 de la noche Me lo compré por 600 diamantes Y a las 10 de la noche llegó el evento Y yo me quedé como what Y mi hermano se sacó el pase con 9 diamantes Por eso me acuerdo tanto de esa noche Y la verdad que No sé si eso pueda llegar a pasar de nuevo Pero quedan 30 horas para que se haga el pase elite Y cualquier cosa puede pasar Ustedes me dan en los comentarios Si se compraron el pase elite Si les gustó Si no les gustó O definitivamente Pues estaban esperando a que saliera en descuento Y al ver que no salió Pues no lo compraron Yo la verdad Que no lo compré Les quiero mostrar por aquí Que yo antes Estaba intentando traer todo esto amarillito Pero pues desde el pase de A ver Este pase era Gambitos de marfil Ese no me gustó No llegó en descuento Este tampoco me gustó Pero pues llegó en descuento Me lo compré Y el de ahorita Panal Cibernético Pues no llegó en descuento Y dije Nah Es que imagínense Incluso este pase elite Ni siquiera lo terminé Me quedé con 202 medallas Entonces bueno Pues espero les haya gustado El videito Sobre todo Ahí la información Y que se haya entretenido Un poquito Que al fin y al cabo Pues para eso Es que sirven Los videitos En youtube Entonces bueno Pues espero Y si te gustó Pues le hayas dejado Tu like Lo compartas Lo comentes demasiado Y también si eres nuevo Suscríbete Activa esa campanita Nos vemos en un próximo video Y chao Chao Chau 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 Gracias.